¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, empecemos con buenas noticias porque don Eduardo Camavinga está de vuelta con el primer equipo. Señoras y señores, regresó nuestra joya, nuestro Eduardito Camavinga, pasó las pruebas médicas todo con normalidad, como pueden ver en imágenes grande Eduardo, yo creo que está muy subestimado, todo el mundo habla de Bellingham, de Artaguler, todo el mundo habla de Mbappé, de lo que tú quieras, pero se les olvida que tenemos una joya que se está puliendo en casa y cuidado, cuidado porque ya Florentino le prohibió a Carlo Ancelotti, se lo prohibió a Carlo. Este temporada Camavinga no va a jugarnos de lateral izquierdo, ya es hora de ponerlo en el medio campo, ya es hora carajo. A ver, también está por aquí de vuelta Luquita Modric, señores y señores, también llegó Luquita Modric, yo creo que esta temporada va a tener menos protagonismo que en las anteriores, sabemos que Luka Modric es un histórico y una leyenda, auténtica leyenda del Real Madrid, pero yo creo que va a tener menos protagonismo, también depende del rendimiento, porque si el entrenamiento la rompe y la rompe en la cancha va a ser titular, obviamente, pero hay que ser realistas, Bellingham, Camavinga, Chuamini, todos estos jugadores van a empezar a agarrar el protagonismo que tenía Luquita, Kroos, todo eso, yo creo que Kroos iba a ser titular, Kroos para mí por lo menos inamovible, para mí Kroos no se mueve, no se toca, pero con Modric sí cambia la cosa. A ver, confirmó que Camavinga cortó sus vacaciones y de regreso con los entrenamientos de pretemporada, ¿vale? Ahí está, una fotito de Vinicius Tobías con Álvaro, aquí tenemos a nuestros jugadores preparándose para lo que viene, vamos a ver cuál va a ser el futuro de estos dos, cedidos o que se quedan, vamos a ver qué pasa, y por aquí pone Real Madrid Tour Estados Unidos, Real Madrid de vuelta a United States of America, ¿vale? Aquí está, vamos a estar el 23 de julio en Los Ángeles, vamos a estar el 26 de julio en Houston, el 29 de julio en Dallas y el 2 de agosto en Orlando, prácticamente sitio donde el Real Madrid disputará esos partidos amistosos y donde veremos a nuestros increíbles jugadores en cancha por fin, porque ya me hace muchísima falta, por lo menos a mí, ya me hace muchísima falta, quiero ver al Real Madrid, qué ganas de ver a Bellingham, qué ganas de ver a Gugler, qué ganas de ver a mi Vinicius Jr., qué ganas de ver a este chico, a Rodrigo, madre mía Rodrigo, es que hay tanto, tanto, tanto por ver, por analizar cómo empezamos esta temporada, yo tengo mucho hype con lo que suceda en la nueva temporada que entra, en especial si se concreta el fichaje de Mbappé. A ver, Florentino ha cerrado su venta este martes, dinero, bonus y será oficial en pocas horas, los blancos están ultimando los detalles del traspaso de Carlos Dottor. Madre mía, el Real Madrid continúa trabajando en la planificación de la próxima temporada y hay varios futbolistas de la fábrica que están en la rampa de salida, este es el caso de este jugador, ya que su traspaso está prácticamente hecho. Raúl está cerca de perder a una de sus piezas claves, Carlos Dottor. Centrocampista español ha contado con varias ofertas encima de la mesa, pero el Celta de Vigo se ha adelantado al resto y está cerca de hacerse con sus servicios, según informa The Athletic. El club blanco está solicitando una cifra alrededor de los 4 millones de euros por el jugador a cambio del 50% de sus derechos, 4 milloncetes queda en el trenojo, no es la única vía. Desde Chamartín también están valorando otra solución a la operación como una sesión que le garantice una cantidad determinada de minutos. En el Madrid quieren asegurarse de que su desarrollo va a ser el adecuado y no desperdiciar años con uno de los mayores talentos de la fábrica. Pese a ello, la operación está avanzada y se espera que las negociaciones se cierren en las próximas horas. Dottor ha dado el ok para su marcha al Celta de Vigo y el futbolista está ilusionado por poder afrontar su próxima etapa en Liga. Bueno, Florentino como habíamos confirmado en unos videos anteriores iba a vender a 5 jugadores. Ya Carlos Dottor va al caminito a ser vendido, 4 milloncetes. Él quiere, espera sacar de 5 jugadores de fábrica, primer equipo, todo eso. Espera sacar a 5 jugadores y reunir 30 millones de euros. O sea, la meta, el plan a seguir de Florentino es reunir 30 millones de euros de 5 jugadores. Eso es lo que Florentino quería y quiere y está intentando lograr. Ya con Dottor serían 4 y vamos a ver el resto. Odrio Sol, hay tantos jugadores por ahí. El Real Madrid también está trabajando en cerrar varias salidas importantes en el esquema de Raúl. Futbolistas como Sergio Arribas o Rafa Marín están en la rampa de salida y sus respectivos traspasos están cocinando en las oficinas Blankers. Ambos saldrían bajo las mismas condiciones fijadas por Carlos Dottor, ya que ambos futbolistas son tremendamente valorados en Chamartín. Los pilares del Castilla quieren dar un salto en sus carreras y el Real Madrid está en busca de darles el mejor destino posible para su futuro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Luis Florentino ha cumplido todas las expectativas en el término económico y yo creo que ha hecho un trabajo espectacular y que puede envidiar por lo menos el barcelonismo, ya que el barcelonismo todos los días intentan dañar la imagen del Real Madrid, ya sea en Twitter, en las redes sociales, intentan todos los días como que buscar peros al Real Madrid cuando ellos no se miran su mismo ombligo o no se miran a un espejo. ¿Vale? Porque eso sí es estar arruinado como en Barcelona, están arruinados. Arruinados de imagen y económicamente. Y quieren utilizar al Madrid para resguardarse, pero no lo van a lograr porque Florentino los humilla todos los días con las nuevas informaciones. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Por aquí hay una información de Fabrizio que les quería mostrar. Ya se confirmó lo de Xavi Simons. Al LASIK, allá vamos, here we go. Contrato cerrado cedido por el PSG hasta junio del 2024. ¿Vale? Entonces Xavi Simons deja el PSG. Y ya sabemos de que si Simons se iba al PSG, pues es porque se quedaba Neymar o Mbappé. ¿Vale? Entonces, Simons ya se fue. Y esto ya fue una especulación en todo lo que pasó. Así que vamos a ver qué pasa con Mbappé más adelante. Obviamente, Kylian va a cumplir su contrato, como él dice, en la estrategia de Mbappé. Para poder que el Emir, que el presidente del PSG, intenten... O sea, Mbappé lo que quiere conseguir es que me quedo y el Emir diga. Entonces te vendo. ¿Vale? Va a cumplir los entrenamientos, se va para la gira con Japón. Y la idea es presionar el PSG lo máximo posible. Que le den su prima de fidelidad. Y que por fin tengamos a Kylian aquí de este lado. Porque el PSG no va a soltar ni un duro. Entonces van a intentar vender a Mbappé lo más pronto posible. Porque el Emir está harto del tema. Porque al Kylian no se va a dejar humillar dándole Mbappé a Florentino. Gratis en la otra temporada. Porque sería una humillación enorme. Que se venga Mbappé gratis al Madrid. Eso no lo van a permitir ellos. Pero bueno, hay mucha negatividad. Mucho negacionismo entre los madridistas. De que no se va a dar el fichaje. Pero vamos a dar una oportunidad. Vamos a ver que pasa. Yo creo que en las próximas horas. Próximos días algo va a pasar. Hay que tener cuidado. Un saludo madridistas a la muerte. No olviden suscribirse al canal. Darle me gusta al video. Y por favor darle a la campana notificaciones. Para que le lleguen todos los videos. Es muy importante. Y nos estamos hablando. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video. No olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones. Para que te lleguen todos los videos. Si eres un madridista hasta la muerte.